Música Sonriu es un proyecto mural junto a la fundación Abroscom en la cual trabaja con personas con discapacidad intelectual. El proyecto va a constar de dos partes, la primera un taller en el patio de dicha escuela, Joan Mesquide, en el pueblo de Manacor, donde los alumnos van a realizar una serie de juegos y experimentos con el spray, una herramienta nueva para ellos. Y luego ya la segunda parte va a ser en el pueblo de Sonservera, donde se va a realizar un mural ya a gran escala, donde voy a pintar a uno de los alumnos y ellos me van a ayudar a realizar el fondo poniendo los nombres de los contribuyentes a la campaña crowdfunding. Música Sonriu nace paralelamente al proceso de transformación del Centro de Educación Especial Joan Mesquide de Manacor en Mallorca, que apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. El proyecto utiliza el arte urbano como canal de comunicación y los alumnos, juntamente con el artista SAD, realizarán dos grafitis de gran tamaño para difundir su mensaje social. Al principio del curso mi maestra me preguntó qué me gustaría aprender a hacer. Le dije que me gustaría aprender a pintar grafitis, porque me gusta pintar y me gustaría ver un grafiti pintado por mí y que le guste a la gente. Siempre me han llamado la atención los grafitis que siempre los vi de la terraza de mi abuela. A través de los grafitis chat nosotros queremos expresar lo que me gusta y lo que somos. Ten más ideas y sentimientos. Música En un futuro me veo capaz de enseñarle a la gente a pintar grafitis. Los grafitis son vida y color. Música 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 Música